¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, el Johnny Vlogs Así es banda, como lo leyeron aquí abajo en el título El día de hoy les voy a enseñar a usar una aplicación Me han estado preguntando que programa o que app utilizo yo para editar mis videos Y pues es nada más y nada menos que YouCode es una aplicación que la instalas en tu celular Es gratuita y lo más chido es que no tiene esas molestas marcas de agua Pues la verdad yo apenas llevo que serán un poquito más de dos meses Aquí en YouTube subiendo videos Descubrí esta aplicación y la verdad se me hizo muy bien Porque está muy completa Puedes recortar videos, acelerar la velocidad, graduar el volumen Poner pues emojis, gif, también ponerle música, efectos de sonido Pues la verdad, la verdad está muy completa Tiene todo lo que pues puedes necesitar No puedes pedir más usando una aplicación que la ocupas desde tu celular Sinceramente ¿Qué más puedes pedir? Es muy intuitiva, es muy fácil de usar Pero pues yo aquí les voy a explicar Cómo usarla para que Pues no se les dificulte Vayan directo al grano Que empiecen a hacer sus videos Si van a ser youtubers Si van a subirlos a YouTube Así que pues basta de bla 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 banda Y vámonos a la pantalla de mi celular Ok banda pues ya estamos aquí en la pantalla de mi celular Y pues vamos a abrir la aplicación La aplicación es esta Para que la busquen así en el Play Store Se llama YouCut Como ya le había mencionado Ok, la abrimos Y te manda a esta pantalla de inicio Para iniciar un nuevo proyecto Van a darle aquí donde está la cruz color naranja Y entonces aquí van a seleccionar un video Si lo mantienen presionado Pueden reproducirlo Sin despegar el dedo Y bueno vamos a elegir ese Entonces ya que lo tienen seleccionado Le dan aquí en la flechita En este círculo naranja Y ya se los manda Pero yo le voy a quitar el volumen Para que no interfiera con mi voz Y para hacer eso seleccionamos el video Y le damos aquí donde dice volumen Aquí en medio Los videos están en un 100% de volumen Pero tú puedes subirle a un 200% Pero nosotros pues lo vamos a dejar en cero ¿Sale? Vamos a empezar a explicarles las herramientas Vamos a ir de izquierda a derecha Aquí para recortar Pues seleccionamos Y pueden recortarlo ya sea De izquierda a derecha O de derecha a izquierda Entonces vamos a cortar Este fragmento nada más Ok Le damos palomita Y ya se recortó Sale Nos quedaron solo 18 segundos Ok Entonces Para Para dividir también pueden hacerlo desde aquí Ya teniendo seleccionado el video Le dan en dividir Y miren Ya quedó en dos Ya son dos videos Independientes Ok Ahora Para velocidad Seleccionan el fragmento O el video Que quieran Aumentarle la velocidad Y pues simplemente le dan en velocidad Y aquí Pues por default Está Al uno ¿No? Pero pues si le quieren aumentar Pues ya le damos aquí Un No sé Como sea Un 8.7 Le damos palomita Y miren El video Pues quedó Super acelerado ¿No? Se hizo un fragmento Muy 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 pequeño Y miren Y quedó Para que lo aprecien más Vamos a deshacer todo Que haya todo el video completo Para que ustedes vean Como se aumenta la velocidad Sale Miren Aquí lo aumentamos Aquí a un 10 Vamos a ponerle un 4 Y pues ahí ya Ala, ala, ala Bailando todos los morros Pero bueno Ok ¿Qué más? Aquí pues también puedes cortar Seleccionas cortar Aquí te da por default opciones ¿No? Para Instagram YouTube TikTok Y algunas medidas Ok O pues Libre Como dice ahí Como está seleccionado Y aquí ustedes Jalan en cada esquina Y ya pues lo recortan Como quieran Le damos palomita Y miren Pues obviamente Pues Solito da zoom Así que pues eso es para Recortar Voy a deshacer esa opción Eso que hicimos Y ahora Copia Aquí pueden ustedes Seleccionan el video Y le dan En Copiar Y ya tienen Una copia Exactamente igual Sale Y pues bueno ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Girar También Seleccionan Y le dan En Girar Ahí ustedes pueden Voltear Como quieran El video O pueden también Pues de cabeza O espejearlo Ok Y ahí les va otra Para reordenar Voy a copiarlo Tres veces Sale Ya lo tengo aquí Una Dos Y tres Entonces Si quieren Reordenar Voy a Encoger este un poco Puede también hacerlo desde aquí Solo mantiene presionada Esta flechita Que está hasta el final O al principio del video Para Recortarlo También pueden recortarlo Ustedes desde aquí Y una vez Lo recortamos Para que ustedes noten la diferencia Si quieren reordenarlo Por ejemplo Si este fragmento de video Lo quieren pasar Al principio Pues lo seleccionan Una vez seleccionado Mantienen presionado Y les da esta opción Entonces Mantienen presionado Ese video Y pues lo mandan Al principio Y le dan palomita Y ya quedó Aquí en el principio De todo el video Ahora Si ustedes quieren ponerle Música A su video Simplemente seleccionan Aquí donde está La nota Y les da varias opciones Le dan música destacada Que creo que viene Por default En la aplicación La música de ustedes Efectos Y pues lo que han usado Recientemente Vamos a usar Pues no sé Vamos a poner Una de las rolas Que uso De rock Esta Y pues ya miren Ya viene aquí Pues obviamente La canción Está más larga Que el pequeño video Y para que quede justa Pues simplemente Se van hasta el final Seleccionan La canción Y le dan en Dividir Una vez ya dividido Pues le dan en borrar Y ya quedó Hasta Donde está el video Y ahí para Si ustedes quieren Que la canción Vaya Al principio Vaya subiendo De volumen Y que al final Vaya bajando De volumen Simplemente le dan Donde dice aquí Atenuar Le dan atenuar Y le dan Enfundirse Esto es para que Al principio Vaya De menor A mayor volumen Y desaparecer Para que vaya Al final De la canción De mayor A menor volumen Le dan ahí Y miren Sale Que más Que más Si quieren Recortar También la canción Seleccionan Y le dan En recortar Y ya seleccionan Que fragmento De la pista Quieren Sale Vamos a dejar Ahí le dan Palomita Y pues ya Se recortó Quedó más o menos Igual Como El tiempo Que había Que había puesto Y Que más Referente a la música Pues igual Pueden dividirla Como ya les había enseñado Y bueno Que más Que más Les voy a enseñar También a poner Filtro Filtros en el video A ustedes Aquí seleccionan Vamos a poner aquí Este blanco y negro Y le dan en palomita Pero también Saben que Si ustedes quieren Que todo el video O todos los videos Que ellos Que pongan Aquí Tengan ese filtro Le dan aquí Donde están Estas dos palomitas Como las del whatsapp Están aquí Del lado izquierdo Y si quieren Que les repito Que todo su video Tenga este filtro Pues simplemente Le dan aquí En las dos palomitas Ahí les dice Aplicar a todo Y pues le dan Aplicar a todo Pues ya Todo el video Está con este filtro Que más Que más Efectos también Por ejemplo Le damos aquí En efecto Y aquí trae muchos La verdad Los que dicen Pro Pues no los puedes usar Pero sinceramente Son pocos Son muchos Los que puedes utilizar Eso también Es lo que me gusta De la aplicación Miren Aquí arriba Les sale el video Como lo tienen Allá en el editor La línea naranja Es donde está posicionado La reproducción Estamos en el Segundo Cinco Entonces A partir de ahí Hacia la derecha Se va a empezar A poner El efecto Miren Ahí se puso El efecto Entonces ya Ustedes Tienen que mantenerlo Presionado Para que se vaya Poniendo el efecto Y quitan el dedo Y pues hasta ahí Son dos segundos Nada más De ese efecto Pueden ustedes Enseguida poner otro Por ejemplo Miren Ahí pusimos otro O Arrastran arriba El video Y ustedes deciden Donde poner El siguiente efecto Sale Y así Así de fácil Banda Entonces Si un efecto No les gustó Simplemente Lo seleccionan Y aquí De su lado izquierdo Está el Botecito Para borrar Entonces le dan Borrar Y Se fue el efecto Sale Que más Texto También Les voy a enseñar A poner texto Por ejemplo Vamos a poner aquí El Johnny Blocks Entonces ya Le dan Palomita Y miren Ya tienen aquí Su texto Ustedes deciden Donde va Las letras Si las quieren mover Simplemente Le mantienen Presionado Con el dedo Y lo arrastran A donde quieran Que aparezca Y ya seleccionamos Las letras Pongan la línea Naranja Sobre Donde están Las La barra De letras Y también Pueden posicionarlo En la pantalla Donde quieran Donde ustedes Quieran ponerlo Ok Les voy a enseñar También como Pues cambiarle El color Aquí El color Del texto Pueden ponerlo Negro Le dan donde dice Etiqueta Si quieren ponerle Pues alguna Etiqueta Le voy a quitar La etiqueta Yo El borde De la letra Ponemos en rojo Y También la sombra Poden ustedes Ponerle Algún tipo De sombra Del color Que quieran Y también La animación Al marcar Como quieren Que entre Ponemos este Y al desmarcar También como Quieran que salga Y una vez Que crean Que ya Lo tienen todo Pues ya le dan Palomita Y ya Miren Vamos a probar La animación Entrada Y salida Ok Que más Bueno Adhesivos Adhesivos Vamos rapidito Yo ya tengo aquí Unos adhesivos Que son los que Pues más utilizo Pero pueden poner También un emoji Aquí lo hacen Más grande Más chico Aquí ya les da Para que quede Bien centrado También Pueden ponerle Un GIF Que pues es el que más uso Yo este De suscríbete Igual lo ponen Por aquí Ahorita no sale Pero ahorita que lo seleccione Ya van a ver Sale Le dan palomita Y aquí está Suscríbete Sale Muy bien Muy bien Muy bien O también Como les decía Algún adhesivo Yo uso mucho este De YouTube Aquí le cambian El tamaño Que ustedes quieran Lo voy a dejar aquí Para que lo vean Le doy palomita Y pues Ahí está Aparece Que más banda Pues aquí La velocidad El fondo Aquí pueden ustedes Cambiarle el fondo Por ejemplo Si ponen una imagen Esta imagen Miren Ya entonces Ustedes Sin seleccionar nada Sin tener nada Seleccionado Le dan aquí Donde dice fondo Y le dan Donde dice color Y ustedes le pueden Cambiar El color Que quieran Ponerle Aquí hay Otras paletas De colores Que pueden utilizar O pues Sin nada Simplemente Como que se refleja Lo que tiene la imagen Pero pues Le vamos a poner aquí No sé En blanco Le damos palomita Y pues miren Ya quedó ahí Con ese fondo Otra cosa También Pueden ustedes Grabar su voz Pueden grabar Su voz También Le dan aquí Donde dice Grabación Y ahí Donde está la línea Como les decía Ahí va a iniciar Su grabación Como con los Efectos Entonces Mantienen presionado El micrófono Oh miénto No lo tienen que Mantener presionado Perdón Solo lo tienen que Seleccionar una vez Y ya empiezan a grabar Ok Para dejar de grabar Seleccionan solo una vez Y aquí mismo Lo pueden reproducir No lo tienen que No lo tienen que Mantener presionado Perdón Solo lo tienen que Seleccionar una vez Y ya empiezan a grabar Sale Y una vez teniéndolo Ya listo Que crean que ya está bien Simplemente le dan Palomita Y pues ya queda aquí Amigos Vamos a dejar Este pequeño fragmento Aquí grabado Con mi voz Ya si creen que tienen Ya el video bien Ya listo Simplemente Le dan Acá arriba Del lado derecho Donde dice guardar Y aquí les da la opción La calidad Yo siempre lo tengo A 1080 Si Alta calidad Y ya simplemente Lo doy En guardar Y ya Empieza el video A guardarse Depende pues Lo que dure el video Eso que va a tardar En guardarse Y así Ya queda guardado También les da aquí La opción De compartir Por Whatsapp Instagram O directamente Ya a Youtube Así de fácil Banda Es esta aplicación De utilizar Espero Que Que sea De mucha ayuda Para ustedes Este video Antes de despedirme Quiero decirte A ti Que no estas suscrito Pues agárrate Agárrate Por que dije agárrate No 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 Ve y ve y suscríbete Suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y también compártelo Y compártelo con todos Tus cuates Así que No lo olvides Lo olvides Hazlo 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 ya Agarre y compártelo ¿Sale? Y pues bueno Espero que Haya sido De mucha ayuda Para ustedes Este video Si ya conocían La aplicación Y pues Tenían alguna duda Espero haberla Resuelto También Si nunca la habías Escuchado Esta aplicación Si no sabías De su existencia Pues espero Que te animes Para que Hagas tus videos Los graves Los edites Y los subas A la plataforma Aquí en Youtube Y pues Nada banda Ya me canse No es cierto Pero bueno Se despide su amigo El Johnny Blocks Nos vemos En el próximo video Bye